El concejal de deportes Fernando Varela y la teniente alcalde Isabel Pérez presentaron esta mañana el proyecto del plan director para la construcción de instalaciones deportivas en Mareña Mansa. Varela habló de la construcción de un pabellón con capacidad para 1.500 espectadores en el que 800 metros cuadrados serían destinados exclusivamente para la gimnasia deportiva. Además el proyecto asegura la construcción de una piscina de 25 metros. Resumiendo, presentamos un polideportivo especializado y aceptado para la gimnasia, pero practicable para otras disciplinas deportivas. El coste total del proyecto es de 4,1 millones de euros, de los que el Consejo asegura tener ya dispuestos para empezar a trabajar 602.000. Las instalaciones deportivas estarán situadas en la finca Mareña Mansa, sobre una superficie total de 7.359 metros cuadrados, de los que 5.600 metros cuadrados serán construibles. Varela aprovechó la presentación para atacar al Partido Popular, al que acusa de haber comenzado ya la campaña electoral, con la presentación la pasada semana de Rosendo Luis Fernández de un proyecto paralelo. A topase que no Consejo de Urense hay esa partidas orzamentarias para esa construcción. Temos 602.000 euros para ese proyecto. Y cuando se ponen nerviosos entran en campaña electoral y crean esa propuesta. Que nos pensamos que no hay más que fume.